El guerrero Cheyenne 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 Dicen que vosotros los sureños Zurráis a los yanquis sin misericordia Señor Barclay, yo tengo parientes en Pensilvania No puedo ir aquí y disparar contra ellos Ya, no será que tienes miedo Yo no soy cobarde Me alegro por ti Porque si lo eres, no saldrás vivo de aquí Yo no soy yo no yo no soy Vaya, esto sí que es una preciosidad. Desde luego, es preciosa. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Daniel Carney, del condado de Donegal. Este es mi amigo, el señor Nielsen. ¿Se dirige al oeste, señora? Mi marido está en la casa. Oh, bien. Caramba, aún Henry. Me han dicho que es un rifle estupendo. ¿Le importa que le eche un vistazo? Señora, no pretendo hacerle daño. ¿Puedo ayudarle en algo, amigo? Vaya, aquí tenemos al fornido novio. Le he preguntado qué desea. Lo que no quiero es pelearme con usted. Solo pretendía ser sociable. Estaba hablando con ella. ¿Te ha molestado, Becky? Quería que le dejara ver nuestro rifle. ¿Acaso no tiene rifle, amigo? Bueno, tengo un galáter. Un arma horrible. Otto, enséñaselo. Enséñale nuestro, Becky. Un rifle precioso. ¿Me lo vende, amigo? No puedo. Es un regalo de mi padre. Entonces venderlo sería un crimen, ¿verdad, amigo? Gracias. Me hacía ilusión tenerlo. ¿En qué puedo servirles, caballeros? Pues, tengo algunas pieles de búfalo para usted, amigo. ¿Pieles de búfalo? Vaya, eso es lo mío. Pasen. Hablemos de negocios. ¿Cómo te encuentras? No podemos retroceder, Matthew. Después de todo lo que hemos pasado, ahora ya estamos aquí. Becky, no regresaremos. Antes prefiero morir, tú no. Yo no quiero morir. Quiero llegar a Oregón. Tenemos que encontrar una solución. Rebeca, si supiera qué hacer, lo estaría haciendo en estos momentos. El señor Paraclimi ha dicho que nos quedemos a cenar. Ahora no podemos hacer nada porque no entramos. Esos tipos no me gustan a nadie. Hubiera sido mejor que los despellejaran y los ahogaran cuando nacieron. Oto, amigo, el tacto de ese Henry me ha entusiasmado. Yo hubiese preferido el de la mujer. Bueno, eso también. Es estofado de la pradera. No se preocupe. Recuerdo la primera vez que lo comí. Cuando supe lo que era, por poco me desmayo. Pero te acostumbras y acaba gustándote. Serpiente de cascabel y perro salvaje. Alimenta mucho. Sabe como el pollo. ¿No les parece? Una exquisitez. En el este dirían eso. Exquisito. ¿No piensa terminar su plato? Tráigalo para acá. Yo me lo zamparé. Gracias. Vine de Ohio hará unos 20 años. Hice amistad con los Cheyennes y me casé con la hermana del jefe. ¿Se casó con una india? Sí. Yo era algo perezoso. Así que pensé, necesito una mujer que me ayude en las tareas de la casa. ¿Ha muerto? Sí. Se la llevó la viruela. La hecha de menos. Era una gran mujer. Los Cheyennes son buena gente. Pero de los Pauny no te puedes fiar. Te matan nada más verte. Con la mano derecha te cortan la cabellera. Y con la izquierda las bolas. Disculpe, no quería decir eso. Siempre hablo demasiado. Debe ser porque llevo apartado de los blancos mucho tiempo. ¿Dónde tienes el reflejo, chico? Lo he dejado en la carreta. ¿En la carreta? ¿No te advirtió tu padre que no fueras a ninguna parte sin él? A ver si usas la cabeza. Los tontos no se me viven aquí. Señora, quiero que se esconde detrás de ese mostrador y que no haga el menor ruido. Y tú no hagas nada hasta que me oigas disparar, ¿entendido? Sí, señor. ¿Quién anda ahí? ¿Alcón, eres tú? Me alegra verte, halcón. ¿Has venido a hacer negocios, supongo? Sí, negocios. Estupendo. Entrad, vamos a cenar algo. ¿Hay blancos en tu casa? Sí, son buena gente. Te gustará conocerles. Bien. Amigos, os presento a Se Eleva como un halcón. Pero todos le llaman halcón para abreviar. Es un guerrero chillén. Algún día será jefe. Este es Búho Rojo y ese Caramanchada. Ellos son los Carver. ¿Es tu carreta? Habla nuestro idioma. Pues claro que lo habla. Ese Henry es mío. ¿Es tu rifle? Sí. ¿Es tu piel de búfalo? Exacto. ¿Has matado búfalos hoy? No, yo no he matado ningún búfalo. Se la compré a un comerciante en el camino. ¿Sucede algo halcón? Búfalos degollados a mediodía de distancia. Carne estar podrida. Te he dicho que yo no sé nada de ese asunto. Halcón, esta gente no es la que buscas. Hoy han pasado dos individuos con una carreta de pieles. Si quieres, puedes seguir su rastro por la mañana. bonito rifle, ¿lo vendes? No. Ahí fuera hay tres caballos muy buenos. ¡He dicho que no! Calma, hijo. Tienes que pelearte con todo el mundo. Alcón, eres un regalo de su padre. ¿Por qué no os sentáis a la mesa y cenáis? Señora, sirva un poco de estofado a estos guerreros. No la molestan. No quiero que mi esposa sirva a los indios. Sería lo más estúpido que podías hacer, hijo. Si no cambias tus modales, no vivirás para contarlo. Y referente a tu mujer, Alcón es mi valiente. Es un primo de mi mujer. Alcón es mi mujer. No me gusta y se acabó. Un hombre blanco que delata a los suyos, a los indios. Estaba intentando ayudarnos, Matthew. ¿Por qué estás tan furioso? También lo estarías tú si ese viejo gordo no dejará de llamarte idiota a todas horas. Tú eres mi esposa, Becky. Cada vez que te miro, me miras como si... No te gustara lo que hago. Estoy disgustada, sí. Pero no contigo, mi amor. Estoy disgustada porque no tenemos un hogar. No pido una gran casa, solo pido un hogar que sea nuestro. Lo sé y lo intento. Hago todo lo que puedo. Becky, nuestro hijo tendrá un hogar acogedor. Unas cuantas vacas, caballos. A ti te gustan los caballos, ¿verdad? Y un patio grande para que pueda jugar. Te lo prometo, Becky. Son buena gente, halcón. Les dejaré que se queden hasta que pase la próxima caravana. Él tiene mucho que aprender. Sí, él y todos. ¿Qué vas a hacer si coges a esos cazadores de búfalos? No. No. Primero hablaremos. Después decidir. Pensaba... En esos dos hombres. Quizás ellos podrían ayudarnos a cruzar las montañas. No me fío de ellos en absoluto. Lo comprendo, yo tampoco. Pero quizás si les avisara acerca de los indios, se sentirían obligados a ayudarnos. Oh, Matthew, yo no lo creo. Está bien, está bien. Entonces hablaré con ellos. Intentaré hacer algún trato. ¿Por qué no procuras dormir, eh? Por la mañana veremos cómo están las cosas. ¿Cómo quieres que duerma? Vigilaré a esos indios. Vigilaré a esos indios. Me siento como si uno de esos caballos me hubiese pegado una patada en la cabeza. Bonitos caballos, halcón. Pero me recuerdan mucho a unos que vendí el mes pasado al ejército de la Unión. No preguntas, no problemas. ¿Por qué no recoges tus provisiones en el camino de vuelta? Bien. Hasta la vista, caramanchada. Vamos, bonita. Buenos días, señor Barclay. Buenos días. ¿Ha visto a mi marido? Puede que haya salido con el gris. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que falta un caballo. Pero no se preocupe. Habrá salido a echar un vistazo al camino. ¿Quiere desayunar? Prepara unas hojuelas horribles. Me gustaría, gracias. Pues vamos allá. Vamos. Hacía tiempo que no había una mujer en casa. Se nota. ¿Para cuándo espera el bebé? Para diciembre. ¿Usted y su esposa no tuvieron hijos? Sí, tenía un precioso niño de tres años. También se lo llevó a la viruela. Lo siento. Si la gente no tiene cuidado, la viruela acabará con todos en este país. ¿Petecimos la mesa? Gracias, señor, por estos alimentos. Amén. Amén. Señor, Barclay, ¿puedo hacerle una pregunta? Pregunte lo que quiera, señora. Anoche les dijo a los indios hacia dónde se dirigían los cazadores de búfalos, ¿verdad? Sí. Pero eran hombres blancos. Si quieres sobrevivir aquí, no mienta nunca a los indios. De todas formas, Halcón habría encontrado su rastro. ¿Quiere decirme alguna otra cosa, señora? Pues sí. Matthew ha ido a poner sobreaviso a los cazadores de búfalos. Menudo imbécil. Si así es una temeridad. Debo ir con usted. No, no debe hacerlo. Usted se quedará aquí. ¿Sabe cómo usar uno de estos? ¿A punto y disparo? No pretendo asustarla. Solo quiero asegurarme de que sabe cómo defenderse. Regresaré antes del anochecer. Mantenga los ojos bien abiertos, ¿entendido? Carne. Carne. Tendremos compañía. Vaya, compañía. Caramba, menuda sorpresa. ¿A qué debemos el honor de esta visita? Detrás de mí vienen tres chingeres. Siguen el rastro de su carreta, pero no sé a qué distancia están. Barclay, el comerciante de pieles, es quien les ha delatado, ¿sabe? Ah, ha sido él. Bien. Te agradezco mucho el favor. Mi mujer y yo pensábamos que quizá, quizá podríamos cruzar las montañas con ustedes. ¿Qué sacaríamos nosotros? ¿Vaya? ¿Venderías el rifle de tu padre? No puedes hacer eso. Si a cambio podemos cruzar las montañas, habrá valido la pena. Cuando lleguemos al otro lado, el suyo. Bueno. Es una oferta interesante. Tomaremos café y cerraremos el rato. Y bien, Otto, ¿qué te parece mi nuevo amigo? No, 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 no. ¡Apunta bien! Otto, amigo, era el mejor tirador del condado. ¡Por el amor de Dios, haz algo! ¡Vamos, vamos, vamos, ya! ¡No, vistas! ¡Eja, eja! ¡Eja, eja! ¡Más espacio, Otto! ¡No puedo apuntar bien! ¡Quieres más espacio! ¡No puedo! ¡Gracias! 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 Por un momento pensé que te había perdido. Ah, Otto, amigo. Eres muy poco considerado. Ahora tendré que cavar una tumba y enterrar tu trasero. ¡Buen rifle, señor! Dios mío. Alcón. Calma, hijo. Calma. Mis hermanos. No te preocupes. Ya no se puede hacer nada. ¿Qué diablos te ha pasado, hijo? ¡No dispare! No tengas miedo de mí, señora. Solo quiero resguardarme del frío. ¿Puedo usar su cocina? ¿Dónde está Barclay? Ha ido... ¿Dónde está mi marido? ¿Su marido? Su marido era un buen muchacho. ¿Cómo? Arriesgó su vida para avisarnos. No. Y me temo que los malditos indios la mataron. Lo siento. No. He traído su cuerpo. Señora. He traído su cuerpo para enterrarlo como este. ¡Oh, Dios mío! 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 Beba esto. Es café americano del bueno, con un toque de whisky irlandés. Se sentirá mejor, créame. ¡Oh, Dios mío! Así me gusta. Estoy esperando un hijo. ¿No tiene familia? Macio tiene parientes en Texas. Un hermano. Pero yo no los conozco. ¡Oh, Macio! ¿Sabe lo que me dijo cuando agonizaba en mis brazos? Dijo Kermit. Cuida de mi Becky por mí. Necesitará un hombre fuerte que se ocupe de ella. Eso tiene gracia. Vaya, señor Barclay, pase. Las manos quietas. ¿Qué le ha contado, señora? ¿Que los indios mataron a su marido? Pues es un mentiroso. Pregúntele por qué tiene una bala en mitad de la cara. Le hice un favor. Conserva a la cabellera. ¡Eres un hijo de puta! ¡Ey! ¡Quítale las manos de encima! ¡No! 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 Lo que tú, pequeña, mereces la pena. Bien. Manos a la obra. No, no, no. Aquí morirá de frío. Yo sola no puedo meterle en la casa. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Él te protegerá. Ahora tengo que irme. Voy a ver si ese indio todavía respira. Adiós, Mátio. Adiós. No, duele. ¿Por qué atarme las manos? Creo que la pierna puede estar rota. No quería que la moviera. Mis manos no están rotas. Tiene una bala en el cuerpo. Si no la sacamos, morirá. Moriré si no me desata las manos, señora. Necesito al hechicero. En ese estado no puede montar a caballo. Sinay. Una vez sujeté la lámpara a un médico, le vi sacar una bala de la pierna de un hombre. No me pareció difícil. Para el doctor. No sé lo que hay en esta jarra, pero si se parece a lo que aquel médico dio a beber a su paciente, no sentirá mucho dolor. Necesitar hechicero. Desatar las manos. Tenemos que sacarla ahora. ¡Desatar las manos! Estoy intentando ayudarle. Usted, Blanca, me matará. No tiene otra opción. Ahora esté sequieto y bébase esto. Vamos, estoy intentando ayudarle. Bébaselo. Ay, 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 ay ¡Aaah! ¿Se encuentra mejor? Ha estado dos días sin sentido. Anoche pensé que le perdía. ¿Tiene hambre? Es caldo. No puedo desatarle. No le haré daño. No lo mataré. Voy a comer. No pierdo te darme una cara o que yo quería. Lo no leo. Llego. Tienes un hilo. Lo sol. Lo sol. Lo sol. Lo sol. Lo sol. Lo sol y lo sol. No, lo sol. Lo sol y no. ¿Quiere un poco más? ¿Y mi ropa? Tuve que quitársela para poderle lavar bien. A mí tampoco me ha gustado. Señor Alcón, ¿sabes si vendrá alguien a buscarle? Yo y mis hermanos viajamos dos lunas. Ir a visitar primos aropajores. ¿Y comerciantes blancos hay alguno en territorio chillén? Peor, había una familia. A dos días de aquí. ¿Cómo? Los Pauni quemaron su casa. ¿A dónde irá ahora? Su marido ha muerto. ¿A dónde irá? Me iré con la primera caravana que pase. No blancos hasta primavera. ¿La primavera? Entonces, tendré que esperarles aquí. Hay comida y leña en abundancia. ¿Qué hará cuando nace el niño? Todavía no lo he pensado. Es una buena mujer. Poco lista, pero buena. Lo que hace es una tontería. Estoy harto de la cama. Puede caerse. No me caeré. Le traeré una silla. No necesito silla. Puedo andar. Y la silla. Andaré mañana. El señor Barclay dijo que algún día sería un jefe. Ya lo soy ahora. Jefe guerrero. ¿Ha matado a muchos blancos? Mujer poco lista a hacer muchas preguntas. Necesito hablar con alguien. Algunos piensan como nuestros enemigos, los Pauni. Dicen que deberíamos ser como Montaña León. Atacan a todos los que cruzan nuestro territorio. Dicen que el hombre blanco es como el oso pardo. Sus armas son más poderosas. Montaña León es sabio. Evita al oso pardo. A menos que cace búfalos solo por su piel. Entonces no es mejor que un perro y nosotros nos lo comemos. ¿Ustedes se comen a los perros? Grandes y pequeños, ser buenos. Eso es horrible. No es verdad. Si me trae un perro, lo guisaré. Le gustará. El día que yo tenga un perro, se guardará muy mucho de ponerle las manos encima. Por Dios, qué barbaridad. Lo está haciendo muy bien con la amuleta. ¿Le importaría traerme un poco de leña? Un guerrero Cheyenne no trae leña para el fuego. ¿Cómo dice? Ocuparse de la leña es trabajo de mujeres. Y el agua también. No, ¿dónde yo vivía? ¿Qué clase de caballero son? Mujer poco lista tiene mucho que aprender. Deje de llamarme así. Para usted yo soy la señora Carver. ¿Qué sucede? Se acercan caballos. Cuatro. Yo no oigo nada. Porque usted no sabe escuchar. Caballos indios, puede que paunis. ¿Por qué paunis y noche llenes? Usted hablará con ellos. ¿Y usted? Yo no estoy aquí. Caballos indios. ¿Quién? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está Barclay? Volveré enseguida. ¡Wesky! ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Acará! 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 ¡Hito! ¡Acará! ¡Acará! ¡Dispare! 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 ¿Por qué no disparar? ¡Porque se ha rendido! ¡Es un pounding! ¡Es un enemigo! ¡No me importa lo que sea! ¡Se ha rendido! ¡Dowell! No puedo matar a un hombre que se ha rendido. ¡Se ha equivocado! Algún día regresará con más guerreros. Si entonces la coge, tendrá suerte si la mata. ¡Muy buen chico! ¿Vierna estar mejor? Me alegro mucho. Ahora poder regresar con los míos. Supongo que es su deber. He enganchado la carreta. Venga conmigo. Prefiero quedarme aquí. Señora Carver, su hijo nacerá pronto. Estará más segura con Vicente. Mi marido está enterrado aquí. Creo que prefiero que mi hijo nazca aquí. Gracias por la leña. Carretas de blancos no llegará hasta primavera. Regrese con los suyos. Yo estaré bien. Gracias, señora Carver. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Beca, tienes que ser valiente. 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 Beca, te vas a ir. Pero voy a intentar darte un hijo sano y fuerte. Aunque me gustaría tener a alguien que me ayudara. A lo mejor podrías pedírselo al Señor, si es que estás con Él. Amén. 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 Señora Carver. Incorpórese. Princesa. Ahhhh. Ahhhh. Chusuke. Chusuke. Ahhhh. No, no, no. Ahhhh. Ahhhh. Aaaaaaahhhhhhhhhhh. Hecconi. Hecconi. Aaaaahhhhhhhhhh. ¡Ah! Señor Halcón, quiero presentarle a Matthew Carver Jr. Es un nombre muy bonito. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Los búfalos han vuelto. ¿Qué pasa? ¡Aguan! ¿Cuándo se marchará? Cuando Lobo Corredor regrese. Estamos siguiendo al rebaño. ¿Por qué tiene que cazar búfalos? Aquí hay pesca en abundancia. Mi pueblo tiene hambre. Rebaños pequeños. Y cada vez más difícil de encontrar. Lo que yo quería decir es... que hay muchos chillenes para ir a cazar al búfalo. Ahora debo ir con ellos. Pero volveré antes de que se vayan. No pienso irme. Me quedaré aquí. Yo no tengo familia en el este. Y en el oeste no conozco a nadie. La señora Carver es poco lista otra vez. Seguro que ocuparse de un comercio no es tan difícil. El señor Partey lo hacía sin ayuda. Eso es una tontería. No puede ser que no tenga algún amigo en el este. Señor Alcón. Usted es el único amigo que tengo. ¡Vamos! 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 Buenas noches, señor Alcón. Buenas noches, señora Carver. Es precioso. Buenas noches, señora Carver. Buenas noches, señora Carver. Buenas noches, señora Carver. Buenas noches, señora Carver. Buenas noches, señor Alcón. Búfalo Loco sigue culpando, mujer blanca. La señora Carver me salvó la vida. Algunos desean llevarla cautiva. Y quizá cortarle cabellera. Búfalo Loco no me preocupa. Búfalo Loco no ser el único que piensa así. Y cada vez ser más difícil para muchos de los nuestros confiar en los blancos. Perdón, antes de empezar a comer, debemos bendecir la mesa. Lo haré yo. Juntan todos las manos así. Y bajen la cabeza. Y bajen la cabeza. Por favor, señor, ellos no creen en ti, pero yo les debo la vida. Y también la de mi hijo. Por favor, utiliza tus poderes para guiarles y protegerles de todo mal. Gracias, señor. Amén. Jefe dulce medicina dice que los blancos traen muerte a los chillenes. Y yo digo que Alcón desea ser blanco. Mi hermano Búfalo Loco habla demasiado. Mi hermano Caramanchada duerme para siempre. Ella no tuvo la culpa. Ella es hechicera mala. Basta. Basta. Marchaos. No quiero que muera ninguno de nosotros. ¿Acaso Alcón ha olvidado que es un Cheyenne? Claro que no lo olvido. ¿Prefieres la mujer blanca a tu pueblo? Prefiero proteger a mi amiga. ¡Fuera! ¡Marchaos! Señora Alcón. Lo siento mucho. La señora Carver debe irse de aquí. Creí que eso estaba claro. La casa de Barclay no es lugar seguro. Yo nunca he dicho que lo fuera. Esta tierra es el hogar de los Cheyennes. Mi padre y mi tío murieron aquí, luchando contra los Pauni, los Kaiowa. Mis hermanos mueren luchando contra blancos. Yo he pensado mucho en ello, señora Carver. Siento... Siento que la quiero a usted. Pero ser su amigo es traicionar a mi gente. No pueden tener amigos blancos. El señor Barclay era su amigo. El señor Barclay se casó con mi prima. Era uno de nosotros. ¿La señora Carver se casaría con un Cheyenne? ¿Viviría como una mujer Cheyenne? No. Yo tampoco deseo vivir como los blancos. ¿Y no puede venir a visitarme? Visitaré a la señora Carver hasta que se vaya. Le he dicho que no pienso irme de aquí. Es estúpido. ¿Por qué es tan testaruda? Eso ya me lo ha dicho antes. Su insistencia no me hará cambiar de parecer. Cuando empiecen las luchas entre su gente y la mía, yo estaré al lado de los Cheyennes. No podré protegerla. ¿Qué ha pasado con Montaña León y el Oso Pardo? Creí que quería evitar las luchas. Mi opinión no cuenta. Todavía no soy del consejo de la tribu. Pues hable usted con ellos. Ellos le escucharán. ¿De qué se ríe? La señora Carver es poco lista y testaruda. Pero me desconcierta. ¿Qué tiene eso de malo? Una mente clara es más segura. ¿Qué tiene eso de malo? Madre, tengo que hablar contigo. Dicen que he traicionado a mi gente. Hijo mío, haz lo que debas hacer. ¿Qué sucede? ¿Pero qué haces? ¡Suélteme! ¡Novo corredor, átale las manos! ¡Quiero a mi hijo! ¡No! ¡Suélteme! ¡No pensé! ¡No! 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 ¿Tiene frío, señora Carver? Quiero una piel de búfalo. ¿Cuándo llegaremos a su campamento? No la llevo a mi campamento. Yo pensé que... La señora Carver pensó que los Cheyennes la llevaban cautiva. Una rehén como usted causaría demasiados problemas. La llevamos de vuelta al este con los suyos. Ustedes han quemado mi casa. Allí habría muerto. Aquella casa era mi único hogar. Hombres blancos. La señora Carver va a meterse dentro de la carreta. Pero no ha dicho que son blancos. No ese tipo de blancos. ¿Qué haces aquí, indio? Esa pregunta debería hacerla yo. Esto es territorio Cheyenne. Muy bien. Me llamo Andrews. Jack. Detrás de mí vienen tres carretas de gente a unas tres horas de distancia. Los conduzco... Los conduzco al condado de Oregón. Y ahora... ...contestarás a mi pregunta. ¿Qué estás haciendo con la carreta de un blanco y... ...el rifle de un blanco? Yo se lo he dado. ¿Por qué ha hecho tal cosa, señora? Él y sus amigos me ayudaron cuando mataron a mi marido. ¿Fueron indios? Cazadores de búfalos. También mataron al señor Barclay del puesto de comercio. ¿Barclay está muerto? Sí. El señor Halcón me acompaña a mí y a mi hijo con los míos. Es lo que suelen hacer. Es un jefe guerrero Cheyenne. ¿Jefe guerrero, eh? En ese caso... ...esos diez o doce indios que nos están siguiendo desde hace media hora... ...deben ser de los suyos. ¡No! ¡Son Pauly! ¡No! Creía que todos los indios eran hermanos. Los Paunino. ¿Se encuentra bien? Supongo que sí. Vaya, este Henry es precioso. Debemos cubrirnos. Es peligroso. ¿Tienes alguna otra brillante idea, indio? Solo una, blanco. Ojalá sea bueno. Ojalá sea bueno. Coge un caballo. Ve al valle de hierba alta. Agáchate, madre. ¿Y ahora qué? Esperaremos a que vuelvan. ¿Lucha en la guerra de los blancos? Sí. Creía que todos los blancos eran hermanos. No debe preocuparse. Lobo Corredor regresará pronto con mis hermanos. No debe preocuparse. Lobo Corredor regresará pronto con mis hermanos. Yo solo he dicho la verdad. Hemos hablado. Él les llevará hasta Oregón. Con las otras carretas. Supongo que está bien. Quédese los caballos. Llévese comida, lo que necesite. Alcón. Tiene que decirme una cosa. Hace unos días me dijo que me quería. He escuchado a mi corazón. Él me ha dicho que la quiere. Que es suyo. Ahora usted debe escuchar su corazón. Ya lo he hecho. Mis sentimientos. Son mi enemigo. O halcón. Mi hijo es la primera obligación de mi vida. Igual que mi pueblo. Es mi primer deber. No lo haré. ¡Eh, indio! ¡Están quemando las carretas! Tú y tu Henry nos vendrían bien. Oh, yo quedarme aquí con ella. Esta carreta no les importa. Ellos persiguen las que transportan mujeres y niños. O es que a usted le da igual. Debería ir a ayudarles. Me quedaré con usted. Ahora ellos le necesitan más que nosotros. Ha dicho que Lobo Corredor regresará pronto. Tenemos armas. Mujer, Cuervo y yo estaremos bien hasta que ellos lleguen. ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Carretas encendradas! ¡Hay que pagar el fuego! ¡Sentresa! ¡Que alguien nos ayude! ¡Mi marido! ¡Mi marido está muerto! ¡Vamos, era hora! ¡Sentresa! ¡Sentresa! ¡Se quema la corretas! ¡Vamos! ¡Ay, les ha perdido un poco de agua! ¡De pronto nos han atacado y se han ido! ¡Señora Carver! ¡Vuelva con la señora! ¡Yo me quedaré aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! 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 ¡Vamos con prisa! ¡Vamos con prisa! ¡Ayudadme, ayudadme! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde irá ahora? Me quedaré aquí, con mis hermanos. Intentaré convertirme en guerrero del Consejo Tribal. ¿Para poder luchar? Para ayudar a mi pueblo. Señora, me temo que debemos irnos. Enseguida voy. ¿Alcón, señor Andrews? Cuídese mucho. ¿Usted también? Quiero regalarle una cosa. Y recuerde que Montaña León nunca ataca a los Sopardo. A menos que deba hacerlo. Si alguna vez decide viajar hasta Oregón, venga a visitarnos. Quizá. Le echaré de menos al con. Y yo a usted, señora Carver. Rebeca. 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 Ya. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá lleguemos sanos y salvos. Nos espera un largo y duro camino. Llegaremos. Un niño precioso. ¿Cómo se llama? Matthew. Matthew Halcón Carver. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video